Estudiantes con algunos nuevos jugadores. Y el Simone, que tuvo que luchar y muchos estudiantes para que esté habilitado, ponía el partido 1 a 0 en 27 del segundo tiempo. La gran ciudad además, que son tres hombres en el camino para poner el cerro. Allí está sacando Bocio. Allí está recibiendo Galetti. El que viene acompañando es Cardoso. El que llega ahí es Ricardo Rojas. Por allí aparece Piercimón y golazo. Totalmente desubicada la defensa de Colón, que sorprendían el contraataque. La salida del arquero Bocio, que hizo la pelota sobre la izquierda, y de allí Estudiantes armó toda la jugada para el gol de Piercimón. Estudiantes le ganó a Colón en la ciudad de la Paz.